Ahora que me voy, me puedo equivocar Pero quedándome, nos lastimamos más Me puedo equivocar y puedo no saber, no saber qué decir Mucho más de lo que hago para conquistarte, no hay No estás pensando en mí, no te voy a obligar a que sientas lo que siento yo Ahora más que nunca busco libertad, no voy a esconderme, voy a aceptar la condición de lo que soy Porque soy así, no voy a cambiar Baby yo te quiero bien, pero no me dejas Voy a cruzar los límites, que no soporto más Baby yo te quiero bien, pero eres igual Una vida no vivida plenamente, te rompe la mente Me voy porque la estoy pasando mal Ahora que me voy, me puedo equivocar Pero quedándome, nos lastimamos más No voy a olvidar que fuiste para mí un tesoro Ahora que me voy, me puedo equivocar Pero quedándome, nos lastimamos más No voy a olvidar que fuiste para mí un tesoro Baby yo te quiero bien, pero no me dejas Voy a cruzar los límites, que no soporto más Baby yo te quiero bien, pero eres igual Una vida no vivida plenamente, te rompe la mente Me voy porque la estoy pasando mal Me voy Chao Chao